Camila López, Comunidad de las Flores. Agradecer a Camila López, Comunidad de las Flores. Gracias. Un gran aplauso a todos estos niños que vienen este momento. Quieren todos los niños que se preparan también. Bueno, también quiero invitar a la candidata a Reina de los Alcólicos, que representan a los alcolistas. Bueno, un gran plato de vuelta para Zayn y Juliana Chivar. Este es para la lucha de la Corte de la Iglesia. Juliana Copaiana, el futuro de la Rueda de la Paz. La gente que es un poquete de las que tenemos en la cultura de la Corte de la Corte. Voy a presentar este evento a la niña Elizabeth Fernández Parucho, de la comunidad de Cantor Panalco. En la comunidad de Política de la Ciencia de la Ciencia, se acompañan por la Ciencia de la Ciencia y la Ciencia de la Ciencia. Vamos a ver con ustedes la educación de la Ciencia. De la comunidad política de la Ciencia de la Ciencia y la Ciencia, se hace presente la tienda Cleve Ardeny Rivera Percatírez. Vamos también con otra niña de la misma comunidad, de Racha, de Lindsay Charik Díaz López. Y ya que, Lilia Zalópez, cumpliéndote la campaña, la coordinadora de la Comunidad de la Manga José Ríos Mal. También de la comunidad de San Antonio de Valva, vamos a llamar a la invitada de la señora López Guadalupe Soto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!